Viene algo grande de camino y tus enemigos no lo podrán impedir. Dios te va a bendecir en breve y te va a bendecir grandemente. Lo que viene para tu vida es poderoso. Por eso tus enemigos quieren impedir que tú lo recibas. Ellos se han levantado contra ti, pero lo único que han provocado es que Jehová, tu Dios, se levante a tu favor. Señor, escucha esta palabra. Tus enemigos se han levantado en tu contra, pero solo han provocado que Jehová se levante a tu favor. Te dice el Señor, algo grande viene para ti. Mantente peleando la batalla, no desmaye, porque eso es lo que ellos quieren lograr. Que tú desmaye y dejes de pelear por lo que viene. Viene algo poderoso. Muy pronto, muy pronto lo recibirás. Viene algo grande. Y no importa cuánta fuerza, cuánta resistencia haga tu enemigo. No importa, porque lo que viene va a debilitar toda esa fortaleza que el enemigo ha creado. Viene algo poderoso. Espéralo, resiste y pelea, porque es tuyo, te dice el Señor. Ellos se levantaron contra ti, pero provocaron que yo me levantara a tu favor. Comparte este video. La gloria es del Señor. Dios te va a bendecir en gran manera.